Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Isabel de Velasco. Ella fue una noble que formó parte de la corte madrileña como miembro del servicio de la familia real española, siendo uno de los personajes que quedan inmortalizados en la famosa obra de las Meninas de Velázquez. Esta biografía es realizada por petición de Acua Lavanda, Chris Bell, Parra y Schneider Ariel. Isabel de Velasco nació el 6 de septiembre de 1638, pero se duda cuál es su verdadero lugar de nacimiento. Algunos aseguran que nació en el municipio de Villarías del Campo, en Palencia. En cambio otros creen que nació en el municipio de Colmenar de Oreja, en Madrid. Fue hija del conde Bernardino López de Ayala y Velasco y de la primera esposa de éste, la condesa Isabel de Velasco y Benavides. El bautizo de Isabel se celebró en la iglesia de Santa María la Mayor de Colmenar de Oreja, así que esto hace suponer o bien que nació en dicha población madrileña o que al poco de nacer viajó junto a su familia hasta allí para celebrar su bautizo. La niña nació entre una familia que pertenece a la nobleza española. Su padre era séptimo conde de Fuensalida y primer conde de Colmenar de Oreja, además de que sirvió dentro de la corte española como consejero de Rey Felipe IV de España y como ayudante de la Cámara de Rey. En cambio su madre había sido una de las damas de compañía de la reina consorte Isabel de Borbón, ejerciéndota al puesto hasta que se casó. Isabel perteneció una de las familias más poderosas importantes de España. Incluso su padre se le encomendó la administración de varios pueblos del Virreinato de Nueva España. Teniendo así trató la niña con algunos indígenas que llegarían hasta España para ponerse al servicio a los condes. Cuando ella tenía 11 años de edad, sería llevada hasta la corte española para ponerse al servicio de la nueva reina Mariana de Austria, la cual se había convertido en la segunda esposa de Rey Felipe IV de España. Dos años después de llegar a la corte española, la menina sería puesta bajo el servicio de la infanta Margarita Teresa de Austria, que sería la hija mayor de los monarcas, y junto a otras damas pelaría por el cuidado de la infanta, ya que su obligación era que Margarita Teresa tuviese todas sus necesidades cubiertas en todo momento. Isabel será inmortalizada por el pintor de la corte, Diego Velázquez, en su famosa obra Las Meninas, siendo representada junto a la otra menina, María Agustina Sarmiento de Sotomayor, y otros miembros de la corte, mientras ejercía sus funciones como cuidadora y acompañante de dicha infanta española. Isabel sirvió a la corte española como menina y acompañante de la familia real durante el resto de su corta vida, aunque algunas versiones dicen que ella se casó con el duque de Arcos, convirtiéndose a sí en duquesa consorte, pero no es mencionada como tal en los registros de tal ducado, así que es posible que se comprometiese con el duque de Arcos, pero que no se llegase a casar, ya fuese porque falleció su prometido o ella misma, ya que no se especifica cuál de los duques de Arcos fue su prometido o marido. El 22 de octubre de 1659, Isabel le entregó a su padre el poder de dictar él mismo el testamento a la joven, debido a que para entonces ella se encontraba en su lecho de muerte y estaba muy débil, falleciendo al día siguiente cuando tan solo tenía 21 años de edad. Su padre, el conde, sería quien repartió todos los bienes de la joven como éste consideró, y su muerte sería muy sentida por distintos miembros de la corte, ya que según sus contemporáneos, Isabel era una de las damas que más brillaban dentro de la corte española. Sus restos mortales descansaron en el antiguo convento de San Francisco de Fuensalida, que es actualmente el colegio de San José de dicha localidad. No hay mucho más que decir sobre Isabel. Ella fue una de las tantas nobles que pasaron por la corte española con la intención de conseguir un buen casamiento y una buena posición para su familia. Esta joven llegó a tener una posición privilegiada gracias a su apellido, llegando a ser una de las damas de compañía de la reina Mariana de Austria y posteriormente una de las meninas de la infanta Margarita Teresa, conviviendose a diario junto a la familia real española. Pero por desgracia tuvo una corta existencia y su vida es un completo misterio ante la falta de documentación que hay sobre ella, aunque al menos siempre será recordada por ser una de las meninas de Velázquez. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Isabel de Velasco. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre agradeceros todo el apoyo que recibe el canal, mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a más damas que fueron cuidadoras de distintos infantes españoles españoles. Y con esto me despido. Hasta la próxima. ¡Gracias!